¡Muy buenas Flyers! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video y parece ser que vamos a ser nuevamente sorprendidos por estos videojuegos que están llegando de Corea, de China, de Japón, que lo están rompiendo gráficamente. Ahora tenemos, ojo con el dato, espero pronunciarlo bien, un videojuego llamado Wuchang Falling Features. Son 18 minutos exclusivos de IGN, está en la página oficial de IGN, no sé cómo responde su navegador, pero vamos a ver qué tal está este tráiler, a ver si nos deja esto con los gráficos a tope, como lo están haciendo, todos los juegos están presentando estas compañías. Es una compañía que inició en 2016, este es un juego de rol y está todavía en desarrollo, no está confirmado plataformas, así que vamos a ver qué tal está. Ok. Ahí vamos. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Uf, el misterio del fondo negro. No, no está nada mal, no está nada mal. Ok. Está bastante bien conseguido el rostro del personaje. Ok, ¿y en play? ¡Wow! ¡Wow! ¡Uf! Me hace recuerdo cuando Lara Croft sale de la cueva en el reinicio del 2013 y ve, ¿no? El plano de la isla. Guau, me gusta, me gusta lo que veo y el sonido del soundtrack también. Guau, es espada gigante más grande que ella. ¡Wow! Como que se están pasando, ¿no? Están dejando bien alto el listón de los gráficos, de la recreación, también del diseño artístico, está muy bien. Y ojo que está en desarrollo todavía. ¡Wow! Guau, me gusta, me gusta lo que veo. Hay unos tropezones con los frame rate, pero eso se entiende porque está en desarrollo, ¿no? Eso se lo van a pulir seguramente hasta el día del lanzamiento, pero está bien. Me gusta lo que hay muchas ratas por todo lado. Estoy ya por muchas ratas por muchos lados. Me gusta mucho. ¡Suscríbete! 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 recuerden que hoy en la tarde ya está programado el directo vamos a hacer la retransmisión del décimo aniversario de THQ van a mostrar seis exclusivas nuevas, o bueno, seis nuevos World Premiere, así que estén atentos ya está configurado en el canal el evento tiene aires de NEO ok, ok, ok poppy viendo el detalle técnico ¿no? poppy ahí está vamos a ver qué tal el combate ok ok algo simples las animaciones pero el ambiente está bien uff, mucho poppy se retuerce en el suelo ok está saliendo afuera los bosques me gusta esa es que estoy notando cosas que pueden cambiar ¿no? de las animaciones como esta también esta animación súper fea tosca y el ladrido de un perro normal siendo un perro monstruo o no sé qué será me gusta la ambientación en donde tiene el toque creo perfecto tenemos saqueadores se podría decir ok están viendo su menú ¿no? de personalización bastante completo parece tenemos esos perros que no parecen perros ok no sé si tiene ray tracing al parecer sí porque está reflejando los árboles ahí tenemos un semi boss se podría decir un un tanque un peleador tanque ¿de dónde ha sacado eso? oh tiene ataques rápidos y ya está pensé que iba a durar un poco más ahí tenemos otro el popping sí es drásticamente increíble o bueno la visión de dibujado es muy corta vemos ¿no? cómo se recrea ya no vamos a cansar con esto es una versión pre alfa sigue en desarrollo no importa la distancia de dibujado parece estar muy bien pero todos los detalles a corto creo que tienen corta distancia el detalle de 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 por donde va ok hay algún punto de control seguramente sí parece ser sí parece ser oh ataque sorpresa una una curación oh cambiamos de arma vamos a wow tengo una bazooka ok parece que estamos llegando algún jefe ¿qué? uh cuervos muchos cuervos se tiene alguna enfermedad grave ok esa arma es buenísima los revienta todos ok tenemos aquí otro más ágil y chao oh no 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 tiene todavía resistencia terminado oh sorpresa estos pequeñitos tipo tipo saqueadores te aparecen de sorpresa bastante material me gusta me gusta me gusta la escena de fondo ok otro punto de control justo antes de entrar donde parece ser que va a ser el boss ok un cuervo wow está muy bien uff tiene poca vida la logrará derrotar uff uff Veo ataques lentos Del protagonista No veo algún ataque duro Tal vez Lo está perdiendo ya Oh 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 Yo ya hubiera muerto Y ya hubiera muerto En los gallazos Un poquito Se ha salvado De milagro ¿Dónde está esa escopeta Que dispara? Ahí está Esa bomba Que tenía Fue la parte más interesante No está nada mal Creo que Creo que en la ambientación está muy bien Está lograda Los personajes también se ve que tienen trabajo ahí exótico El protagonista está bien Digamos ahora mismo Se está viendo Esto de tener protagonistas mujeres Aunque siempre Siempre lo ha habido A mí Personalmente me gusta jugar con una protagonista que sea mujer No sé por qué Creo que le da más entusiasmo Y Lo único que no me ha gustado Son las animaciones de los personajes en la muerte Pero por lo demás creo que está muy bien Está muy bien Creo que un poco de trabajo en eso Y Interesante Interesante tenerlo Tenerlo en la mira Para ver qué tal va con todo Esto Ya saben Esto es Wuchan Fallen Features Si La protagonista se ve increíble Está increíble Está muy bien De todas maneras Ustedes déjenme aquí en los comentarios Qué les ha parecido esto Qué no les ha gustado Qué les ha gustado Van a estar pendientes de este juego Ya saben En los comentarios Si no están suscritos al canal amigos Suscríbanse Para más Y nos vemos En un siguiente video Y no se olviden Hoy tenemos directo en el canal Décimo aniversario De THQ Nordic Estaremos transmitiendo Ese evento Con Se promete en ese evento 6 World Premiere De juegos nuevos Juegos Pues que van a traer a la vida También desde hace mucho tiempo Atrás Y bueno amigos Nos vemos en un siguiente Video directo Chau chau